Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera. Gracias, señor presidente. Señoría, buenas tardes. Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo en relación a esta propusión no de la ley presentada por Grupo EID sobre la homogenización de los sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública. Quisiera, en primer lugar, también agradecer las aportaciones y las observaciones constructivas que aparecen en esta propusión no de ley. Pero como reflexión previa, señoría, si tenemos en cuenta la contribución que las escuelas concertadas han hecho a nuestro sistema educativo, debemos reconocer que esta aportación no ha sido valorada en su justa medida. Nuestro ordenamiento, tal y como reconocía la Ley Orgánica 8.1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, la ALODE, recoge el marco educativo que configuraba nuestra Constitución, un marco de compromiso y de concordia que al mismo tiempo que reconoce este sistema mixto, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas y con ello se garantiza la libertad de enseñanza y la existencia del concierto. Por otro lado, la Ley Orgánica 2.2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 116.4, que corresponde a las comunidades autónomas dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos de acuerdo con lo previsto en dicho artículo y en el marco de los dispuestos en los artículos 108 y 109 de la misma ley. La propia ley reconocía que debía analizarse y desarrollarse la valoración de los costes de la impartición de la enseñanza privada concertada en condiciones de gratuidad y que el Gobierno anterior no llevó a término. En cuanto a lo que inicialmente aparecía en la producción no de ley, instando al Gobierno a que garantice en el año 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública, con independencia de otras consideraciones, el Gobierno ha considerado que el ajuste aplicado a los docentes en la enseñanza concertada en 2012 es algo excepcional y solo para este año. Por tanto, no se consolida y no se aplicará en 2013 ni a los docentes ni a los centros. Así lo reflejan los presupuestos generales del Estado para el 2013 y el sector también ha podido comprobar. Además, estas medidas hay que valorarlas dentro de la actual coyuntura económica y el compromiso de unos objetivos de déficit que todos hemos asumido, incluidas recientemente las propias comunidades autónomas. Cabe también recordar que la propia ley de calidad, la LOCE, del año 2002, derogada por el Partido Socialista, preveía ya en este sentido medidas orientadas en este sentido. En cualquier caso, el mismo sector considera que es una buena noticia que además dentro de las actuales circunstancias económicas que estamos viviendo en nuestro país, los presupuestos para el 2013 recojan la recuperación de las cuantías de los distintos módulos en los mismos niveles que aparecían en el año 2011. No obstante, la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año establece con la Ley Orgánica de Educación 2 barra 2006 de 3 de mayo, LOE, y el Real Decreto 2377 barra 1985 de 18 de diciembre que aprueba el Real Decreto de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados, deja claro que estos tienen carácter de mínimo y que en cualquier caso pueden ser incrementados por las propias comunidades autónomas. De hecho, han habido algunas que han hecho ya algunas de estas homologaciones. Señorías, la transparencia es un objetivo que debe extenderse a todos los niveles en donde se maneja dinero público y es imprescindible hacerla realidad también en nuestro sistema educativo para poder evaluar con parámetros de medidas centrados en la calidad. En este sentido, para hacer efectiva la equidad en la educación que predica la propia LOE en el artículo 72.2 se requiere de un conocimiento previo del coste real y efectivo de cada plaza, tanto en los centros públicos como en los privados. Y en cuanto a la propuesta que finalmente aparece en la proposición, entendemos que esta, además, lo que se plantea va mucho más allá de lo que afecta al propio ámbito educativo. Por todo ello, por estos argumentos expuestos, nuestro grupo, el Grupo Popular, ha presentado una enmienda de sustitución para su valoración, su consideración y esperamos que pudiese ser aceptada. Ya hemos escuchado por parte del proponente que no va a ser así. Y en cualquier caso, nosotros instamos precisamente al gobierno a analizar esa situación del personal de los centros privados concentrados, concertados, quería decir, y de los módulos de concierto. Muchísimas gracias.